El famoso salsero Lalo Rodríguez fue hallado en el estacionamiento de un edificio residencial. Te prometo, yo me voy a retirar de la música y me voy a entregar completamente a ti. No descartan que su p*** se deba a una sobredosis de sustancias controladas. El problema de mi fue la droga, el aire. Desde el martes 13 de diciembre, el mundo de la salsa está vestida de negro, por la repentina pérdida del cantante puertorriqueño Lalo Rodríguez, recordado por éxitos como Ven, Débórame otra vez, Tú no sabes querer, pero llegaste tú y muchas más. El artista fue hallado sin vida en el parqueadero del edificio residencial, Sabana Abajo, en el municipio de Carolina, en el norte de Puerto Rico. Aunque por el momento se desconocen las causas de la pérdida del cantante de 64 años de edad, cuyo nombre real era Ubaldo Rodríguez Santos, las autoridades descartaron de manera preliminar que se tratara de una situación física con otra persona, pues no encontraron rastros de violencia en el cuerpo de famoso. El cuerpo de Lalo se trasladó a las autoridades forenses para realizar una autopsia y otras pruebas que determinen cómo es que perdió la vida. Según revelaron las autoridades, recibieron una llamada que alertaba sobre la presencia de un hombre tendido sobre la calle y sin signos vitales en la zona residencial, por lo que acudieron inmediatamente al sitio indicado. Hasta este sitio también llegó un familiar del cantante para reconocer a Rodríguez. Conocido por ser una de las voces más distinguidas de la salsa a nivel internacional, Lalo Rodríguez también es recordado por ser uno de los artistas que tristemente cayó en la adicción a las drogas y a las bebidas alcohólicas. De hecho, en el año 2011, fue agarrado en la Florida por cargos de violencia doméstica y fue sentado a dos años de libertad condicional. Hace tan solo un mes antes de su pérdida, los fanáticos de Lalo Rodríguez estuvieron preocupados por el artista después de que se conociera en medios puertorriqueños que el cantante había sido hospitalizado de emergencia. Según lograron establecer en la prensa de este país, el salsero tenía una enfermedad respiratoria que lo llevó a ser atendido por urgencias, pero afortunadamente fue dado de alta a los días siguientes. El 12 de noviembre tuvo que ser atendido de urgencia luego de que fuera hallado en estado catatónico en su casa. Según el reporte de los médicos, el cantante tuvo que ser intubado. Por su parte, Rodríguez envió un mensaje a todos sus seguidores a través de un diálogo telefónico con el canal de su país natal, Guapa TV, luego de ser dado de alta. En años anteriores, el salsero habría logrado rehabilitarse temporalmente, pero que en este 2022, él recayó. Lo que probaría esto es que en el mes de agosto, al cantante se le vio deambulando y en aparente estado de embriaguez por una autopista del sector de Trujillo Alto. Sobre esto le preguntaron en una entrevista en el noticiero mencionado anteriormente, pero el cantante se sintió bastante, diciendo que este tipo de noticias únicamente hacían eco de sus contratiempos. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.